La Fundación de Cáncer de Mama reveló que a principios del próximo año contará con un albergue para recibir a pacientes y familiares de otros estados de la República. El plan de albergue es una pequeña casa en Tlalpan apoyado con donaciones del municipio y será operado por personal de FUCAM y grupos de voluntariado. Además, se espera que en un principio se pueda atender a un máximo de 25 pacientes acompañados por un familiar. FUCAM otorga al día unas 250 consultas, 150 mastografías y 70 sesiones de radioterapia. Los pacientes, además de la Ciudad de México y el Estado de México, provienen de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos y Veracruz. Los representantes de la FUCAM coincidieron que estas tareas son parte de la sensibilización en el tema del cáncer de mama, por lo que a partir de noviembre pondrán en marcha la capacitación a médicos generales de la delegación Coyoacán, se espera que en los próximos años se pueda extender a todo el país. Notimex. ¡Viva la vida!